Y este es el estilo y el sabor 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Y este es el estilo y el sabor Y este es 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 el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es 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 el sabor Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego amor, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amabas de verdad Y ahora solo el resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu mandado hoy loco reemplazarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Música Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego amor, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amabas de verdad Y ahora solo el resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu mandado hoy loco reemplazarte Hoy él me iba a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Música Grupo Chico Música 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 Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas, decimos mal Música 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 Quisiera, sería más bueno Para que ella me adorara Me voltearía el muro que ella me separa Y borraría lo malo que ella me recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Y el saludo se va para RK Productions Y échale sabor Desde San Pedro a Culco, Estado de México Crisera, Electrocumbia Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal Miren si se pudiera 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 Me voltearía el muro que ella me separa Y borraría lo malo que ella me recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Nunca, ya nunca el tiempo no vuelve Tuve la culpa que una tarde me dejara Lo suyo su sueño Y si el tiempo no vuelve Ya nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba Miren si se pudiera ¡Suscríbete al canal! 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 Nada más que jubilón. Nada más que jubilón. ¡Púngales sabor! Y llegaste tú cuando del amor me sentí olvidado. Oye, mi alma te adoló. Viví en tu mirada esa claridad. Y en tu gozo oí palabras llenas y en verdad. Luego despertó mi gran ilusión. Ya abrí el equipaje que guardo en mi corazón. Era aquel amor que a nadie entregué. Porque eres tú la que yo siempre esperé. Y gracias por hacerme tan feliz. Porque contigo no sé qué sufrir. ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti. Sin ti. Y Dios bendiga siempre nuestro amor. Que exista siempre a nuestro alrededor. Conforme pase el tiempo más te amo. Porque tú me enseñaste su valor. Amor. Grupo Quintana Valley. Gracias por ver el video Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana 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 Gracias por ver el video ¡Púngales favor! Gracias por ver el video 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 Las estrellas Volverás ¡Pianro 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 ! ¡Pianro Pianro ¡Pianro Pianro Quiero estar ¡Pianro 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 Pianro ¡Pianro Pianro 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 Solo tienes que brindarme una oportunidad Para poder demostrarte que te quiero de verdad Son cosas de amor que tenías que pasar Pero el tiempo todo sanará Pero no llores Son cosas de amor Son cosas de amor Son cosas de amor Son cosas de amor No debes sufrir así No debes llorar por quien te ha apagado mal Cosas de amor Te enseñaré Si me das tu corazón Solo tienes que brindarme una oportunidad Para poder demostrarte que te quiero de verdad Son cosas de amor Son cosas de amor Pero el tiempo todo sanará Pero no llores Son cosas de amor Son cosas de amor Son cosas de amor Son cosas de amor No puedo esperar No puedo esperar Ya quiero tenerte Tomarte la mano Y llevarte a bailar Los días sin ti Los días sin ti me saben a muerte Son tragos amargos de cruel soledad Quiero que esta noche te quedes conmigo No puedo esperar No puedo esperar No puedo esperar No puedo esperar сь tú ¡Bien! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Don't ¡Suscríbete. 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 Y la verdad. Y la verdad. ¡Suscríbete. 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 Y llegaste a mí. Y llegaste a mí. Y todo ha cambiado. Desde ese momento mi vida ya no es triste. Y la verdad. Y la verdad. Es lo que esperaba. Y la verdad. ¿Curaste las heridas de mi corazón? Oh 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 oh. Oh 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 oh. Y por favor. ¡No seas una más! Que vaya. A lastimar mi corazón. Yo lo pido. Que me digas la verdad. Ya no quiero. Que me lastiguen en más No No me digas ni lo quieres por favor Porque yo siempre quiero Te amo con todo el corazón No me digas ni lo quieres por favor No me digas ni lo quieres No me digas ni lo quieres por favor No me digas ni lo quieres por favor